Sigue juicio por escándalo en la ULGRD. Fiscal denuncia desaparición de pruebas. El anuncio lo hizo durante Audiencia de Medida de Aseguramiento contra Olmedo López y Schneider Pinilla. La fiscal delegada María Cristina Patiño denunció este miércoles en la Audiencia de Medida de Aseguramiento contra Olmedo López y Schneider Pinilla, exdirector y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, ULGRD, y el contratista Luis Eduardo López, conocido como El Bastuso, que contratistas de dicha entidad están desapareciendo pruebas cruciales. Patiño expresó su alarma por la desaparición de documentos esenciales para la investigación, indicando que solo quedan rastros y vestigios de la contratación. Según la Contraloría, al menos 69 cajas de pruebas han desaparecido. Igualmente, la Fiscalía reveló que Pinilla admitió haber eliminado conversaciones comprometedoras en Guacerro. Yo eliminé el chat porque yo decía, yo no estaba metido en el delito, yo decía, eso era una evidencia y no, citó la Fiscalía. La desaparición de estos chats y documentos, según Patiño, evidencia la intención de los implicados de obstruir la justicia. La Fiscalía presentó este miércoles ante un juzgado de Bogotá las pruebas que respaldan la solicitud de prisión preventiva para López y Pinilla, así como para López Rosero. Los acusados están implicados en un millonario desvío de fondos destinados a la atención de desastres, con cargos que incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, especulado por apropiación y falsedad en documento privado y público. Patiño argumentó que los acusados representan un peligro para la comunidad y subrayó la urgencia de imponer medidas de aseguramiento para evitar la manipulación y adulteración de pruebas. La Fiscal destacó que la detención preventiva es esencial para proteger la integridad de las pruebas y garantizar que no se interfiera en la administración de justicia. López y Pinilla podrían enfrentar penas de entre 8 y 22 años de cárcel, mientras que la pena para López Rosero podría reducirse a una cuarta parte debido a su rol como interviniente.